hoy vamos a ir al museo histórico nacional y vamos a visitarlo virtualmente lo bueno de esto es que el museo tiene una sección de visita virtual y eso es lo que yo quiero encontrar ahora entonces viendo esto le voy a ir aquí a inicio y voy a ver si está aquí abajo recorrido por el virtual por el museo histórico nacional entonces vamos aquí y nos lleva a esta sección habíamos visto el museo de la armada en Valparaíso no recuerdo el museo marítimo y ahora vamos a ver el museo nacional entonces aquí tenemos si yo hago clic aquí bueno en primer lugar pueden ver aquí que esto es un atrio como una parte interna de este edificio que en un tiempo fue como la moneda de la época colonial un edificio de gobierno como la moneda pero esto era de la real audiencia no se encontrarás objetos obras de arte y relatos nuestro museo fue fundado en 1911 en el contexto de la celebración del primer centenario de chile como república y bueno cuando pasó a ocupar de forma definitiva su actual edificio el palacio de la real audiencia fue fundado en 1911 pero en 1980 el edificio de la real audiencia fue convertido en el museo y por último este clic de acá ahora histórico nacional posee 11 colecciones que incluyen textil pintura numismática fotografía artesanía arqueología armas grabados y dibujos entre otras las cuales son exhibidas a lo largo de la muestra permanente y las exhibiciones temporales en la visita por la muestra permanente usted podrá recrear la importante e interesante historia de nuestro país desde la época precolombina hasta 1973 en la primera planta usted podrá aprender sobre los habitantes originarios de estas tierras y conocer vestigios del descubrimiento y conquista del territorio chileno también podrá comprender cómo eran las formas de vida en el período colonial en la segunda planta usted podrá recorrer el ocaso del imperio español presenciar el proceso de independencia y construcción de la república así como conocer los grandes ejes del siglo 20 incluyendo la sociedad de masas la industrialización y los grandes procesos políticos y sociales de aquel siglo el museo posee también una serie de publicaciones que podrá encontrar en las vitrinas al ingreso del museo entrando por el edificio hacia la izquierda se inicia el recorrido entonces vamos a ir a la izquierda a ver aquí estaba en este punto vemos que es este fachada exterior nos va a mostrar una foto de cómo es el museo por fuera ahí está el museo por fuera se siente un poquito como como que aquí le faltaron a esta ventana de acá no está aquí como que le cortaron un pedacito acá porque no lo sé el edificio que alberga hoy al museo histórico nacional corresponde al antiguo palacio de la real audiencia máximo tribunal de justicia del periodo colonial este palacio fue construido en 1808 por juan josé de goico olea y sañartu principal discípulo de joaquín toesca y posee un estilo neoclásico destacando el saguán de su entrada y la torre que en su época tuvo gran relevancia ya que no habían muchas construcciones en altura a partir de 1810 este edificio fue el palacio de gobierno desde donde se dirigió la guerra de independencia y se gestó la república posteriormente en 1849 el edificio pasó a ser sede de la intendencia de santiago desde donde benjamín vicuña maquina dirigió las grandes obras urbanas para la ciudad además de aumentar el tamaño de la torre como hoy la conocemos y de incorporar el reloj que aún funciona al ser una de las pocas construcciones del periodo colonial todavía en pie fue declarada monumento nacional en 1969 y acondicionada a principios de los años 80 para convertirse en el actual museo histórico nacional muy bien algunas cosas vemos cómo está estos metales de aquí están puestos por sobre el muro el muro el front y también para no dañar el material lo mismo acá como museo histórico en vez de estar tallado en piedra o en el front y está como puesto por encima por algo metálico debe ser porque tal vez era muy caro y me imagino que tal vez era difícil hacerlo considerando la antigüedad de este edificio ya vamos a entrar al museo y nos vamos a ir directamente por el lado izquierdo y aquí en el lado izquierdo tenemos aquí unos lockers por si quieren guardar algo un basurerito y el plano y el plano seguimos avanzando nos encontramos con una vitrina con las publicaciones y estas columnas no clásicas como decía el narrador este supongo que esto es el saguán y vamos a entrar aquí tenemos una pileta a verbo a ver esta pileta de que trata hacer clic no se ve muy bien pero es una pileta o algo así máquina del tiempo realidad virtual gratis oh volvamos para acá y nos vamos por el primer piso porque vamos a empezar con la historia precolombina entonces aquí vamos vamos a poner el máximo pantalla completa nos vamos a la precolombina por este lado tenemos algunas muestras de instrumentos ah mira la imagen un poquito más detallada bien aquí tenemos un raspador es una pipa el raspador para la hierbita una escuela eso será una bota algún indígena ya luego de eso aquí tenemos algunas descripciones primer habitantes de chile aquí abajo primero no es un vídeo en vídeo lo pueden ver en el sitio del museo histórico nacional ya y aquí a ver ver más que pasa si vengo más ah ya será una explicación entonces acá tenemos lo que representa esta cultura del sur la oniken la oniken yamanas etcétera y aquí nos vamos a este lado acá y vemos unas piezas de cerámica tal vez de aguita o inca vemos el pastel de colores rojo negro acá hay unas cosas que ocupan para su rito de alucinaciones y drogas lo mismo acá tenemos elementos de caza y de pesca vamos acá a ver que tenemos tenemos más vasijas creo que estas cosas se llaman vasija pato o no algo así jarro pato tal vez de que son si son de aguita o no no lo sé me imagino que sí tal vez por el uso del blanco acá tenemos un elemento rapanuis algunos collares de conchitas más collares estos típicos dioses tal vez esto es una de estas cositas que cubre la cabeza que más tenemos acá más jarros más jarros y vasijas acá tenemos estas formas así como cuadriculadas de este como poncho no sé si era un poncho no sé si la palabra es poncho y aquí más elementos de la cultura mapuche tenemos acá el tambor con los indicativos de la del orden universal acá unas cositas unas pipas para fumar parece es una piedra horadada creo que esto se lo ponen estas piedras se la ponían como en las raíces de los árboles entonces las raíces iban creciendo y se van endureciendo y al final lo que te formaba era un martillo hecho naturalmente entonces tú cortabas y después la la rama cuando ya ya había engrosado y se había ajustado muy fuertemente esta piedra y esto te quedaba como una especie de mazo para golpear un martillo etcétera una macana entonces era una forma rápida de crear armas confiables no que sean de romper ni desarmar con el primer golpe o el segundo golpe sino que armas muy confiables acá tenemos un regua que es como un representante una representación de los dioses del lugar y de los espíritus ya que tenemos más elementos mapuche metálico como pueden ver acá un trabajo en metálico o sea, trabajaba en el metal pero de forma muy artesanal no a nivel industrial como lo hacían no a nivel industrial pero a grandes rasgos a nivel de herrerías y ahora vamos al proceso de descubrimiento y conquista de Chile entonces tenemos aquí vamos a ir moviendo por la izquierda aquí tenemos a supongo que debo creer que es Cristóbal Colón Cristófero Columbus si, Cristóbal Colón ahí tenemos a Cristóbal Colón ahí tenemos el planeta fíjense en la Tierra Redonda indicando que es la Tierra Redonda con su dedo apuntando no sé a dónde acá tenemos otro instrumento atrás que nos muestra que es la Tierra Redonda ahí está por Castilla y por León Nuevo Mundo Ayó Colón ahí está arribita al lado yo creo que una foto de Hernando de Magallanes sí, ahí está Magallanes y acá tenemos una escultura creo que es una escultura en conmemoración a Cristóbal Colón también supongo que estas son las carabelas o no las carabelas sí, porque tienen las cruces españolas son las carabelas un mar picado y acá tenemos un globo terráqueo que no sé de qué época será ya luego de esto nos vamos acá acá tenemos un elemento que traen los conquistadores españoles la antigüedad de estos de por lo menos 500 años bien acá arriba no se ve bien por el efecto de la luz pero a ver si nos cambiamos de ángulo creo que podemos ver a Diego Almagro sí, Diego Almagro está ahí bien Don Diego de Almagro descubridor de Chile natural el adelantado el adelantado se le decía porque era como el encargado de los grupos de exploración entonces generalmente los que mayor honor tenían eran los exploradores los que iban en primera línea adelante no los que iban cuando ya estaba todo peleado cuando ya habían habido guerras de enfrentamiento ellos los capitanes que iban adelante eran como los más preparados eran como los comandos es un ranger en palabras en palabras en terminología bueno continuamos acá y que es lo que tenemos aquí tenemos como un relicario es como algo para las reliquias fíjese el tallado aquí de las columnitas neoclásicas bueno acá tenemos el conquistador por Pedro de Valdivia ven acá está su armadura esta cosa que le cubre la axila porque generalmente el punto más débil de esta armadura es la unión entre las articulaciones y este es la axila y te llega acá un 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 espadazo algo más fino como un florín te atravesaba la vina o las arterias que iban directo al corazón muy gruesas desde el brazo y y te mueres a pesar de tener toda esta armadura a lo largo de todo el cuerpo ese era un punto débil así que lo cubrían esto con con eso de ahí rodela creo que se llamará y tenemos acá a la vueltecita un barco que será este barco no lo sé será el santiaguillo el primer no son muchos cañones no es el santiaguillo es una carabela que tenemos acá a felipe segundo el rey de españa que se encargó de llevar al proceso de administrar todo el descubrimiento felipe segundo hay que recordar eso sí que los que le dieron a colón el dinero fueron reyes de castilla ellos tuvieron un hijo que fue carlos primero carlos primero le tocó todo el proceso de descubrimiento conquista o sea de conquista y después le tocó el proceso a felipe segundo el proceso de administración de esa de esa que fue el hijo de carlos quinto el proceso de administración de las colonias y acá tenemos a garcía hurtado mendoza también un gobernador acá que lo mandaron desde el virreinato del perú a gobernar chile no lo fue muy bien que digamos o hay unas cartas escritas por él aquí las cartas de pedro de valdivia a carlos quinto la araucana qué interesante está eso luego de esto seguimos avanzando se atrae aquí el nombre de este barco o no? no ya acá tenemos primero un cuadro gigantesco este cuadro es la captura de caupolicán un líder araucano ya está creo que fresia tirándole al hijo como diciéndole este hijo es descendiente de un capturado y por lo tanto no hay honor en nuestra familia en este niño nunca va a vivir con honor porque su papá fue capturado pero eso es un relato que está a partir de un libro que se llama la araucana entonces como muy no sabemos si real o no por el hecho de que Alonso Arcía escribió la araucana estaba pensando en los libros clásicos griegos de la antigüedad donde todo era dramático entonces ese drama se plasmó acá bueno aquí tenemos supongo que la muerte de alguno muerte de valdivia tal vez y hay son escenas de momentos en que en que hubieron grandes momentos históricos por ejemplo la muerte de valdivia de la muerte de capolicano esta columna debe ser de algún fuerte ya seguimos avanzando y otra columna más de un fuente tal vez unos cañoncitos chicos que tenemos acá Rodrigo Quiroga acompañante, amigo de Pedro Valdivia si ahí está compañero de Valdivia a Inés de Suárez ahí con las cabezas de los de los caciques defendiendo a Santiago miren la pistolita ahí como sale el fuego las lanzas de los indígenas atacando desde abajo ella con una armadura dorada cual si fuera la dulcilla de Orleans Martigas Martigas y Aoyas de Loyola que más bien vejense ahí también en este como cubre auxilas porque está en el brazo izquierdo que más Francisco de Villagra otro compañero que iba con con Valdivia y entramos a otra sala esta sala es la supongo que la iglesia de la época colonial entonces aquí tenemos unos cuadros bien barrocos por decirlo así en el sentido que tiene mucha decoración un exceso de decoración cada uno de los centímetros de esta cuadrados de este de este marco tiene decoración no 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 lado izquierdo lado izquierdo vamos con el lado izquierdo primero ahí tenemos algunos elementos que fueron rescatados algunos sacerdotes también aquí que hay aquí objetos también de los conventos la época colonial como que muy fome en el sentido que no hay grandes eventos en el sentido de guerras como lo hubo en la época de la conquista y después como lo va a haber en la época de la independencia pero es muy importante porque Chile en ese momento estaba separándose del virreinato que era como el jefe de Chile los que gobernaban en Chile tenían un jefe que estaba en el virreinato del Perú entonces como Chile está muy muy lejos los chilenos pedían ayuda al virreinato y el virreinato no les da ayuda entonces al final éramos como los que teníamos que arreglarla por nosotros mismos éramos súper pobres no teníamos recursos para nada entonces como que siempre éramos como súper independientes y era como típico que los virreyes de del Perú veían a Chile también ya como la situación más extrema o sea tenemos unos indígenas que están atacando constantemente terremotos destrucciones falta dinero es como un modo hardcore un modo difícil así que siempre los que querían ser virreyes del Perú tenían como un lugar de entrenamiento que era Chile o sea gobernar Chile era como un entrenamiento en modo difícil para después ser virrey y eso de doble es por el hecho de que la iglesia tenía mucho poder mucho poder sobre la sobre la política un armario ahí sigamos viendo por acá y tenemos un gobernante no sé quién es será sañar tú bueno tenemos aquí otro cuadro más de otro gobernante varios gobernantes vienen acá a Chile tratando de obviamente hacerse su currículo y resultaba que fracasaban se les desbordaba los ríos y los ataques indígenas acababan con los financiamientos con el ahorro que tenían algún desastre la punta de renca donde se estableció la congregación de los jesuitas posteriormente fue propiedad de la hacienda Balmaceda luego de ser parte de la colección del museo de arte religioso del convento de San Francisco de Alameda fue donado al museo histórico nacional en 1981 esto fue de los jesuitas ojo ahí los jesuitas tenían una visión del mundo en la que si el gobernante no era bueno era permitible era permisible actuar contra él si el gobernante no seguía los principios cristianos entonces se podía actuar contra él y eso a los gobernantes obviamente no les gustaba así que los jesuitas siempre fueron un rival de los gobernantes a veces no siempre dependiendo del tipo de líder que tuvieran los jesuitas y en muchos países se da esa situación o sea en muchas colonias se da esa situación hasta que el rey Felipe II dijo vamos a echar a los jesuitas porque en primer lugar son una competencia política porque nos desafían políticamente y en segundo lugar son una potencia económica porque tienen muchos muchas tierras y si lo echamos nos vamos a quedar con esas tierras ya aquí seguimos con lo colonial pero un poquito más avanzado vamos a ver aquí que nos dice este panel la sociedad colonial y acá tenemos algunos baúles hay que considerar que la colonia se extiende de 1598 aproximadamente hasta el 1812 o sea ya acerquemoslo a 1600 1600 1700 son casi 200 años 200 años la conquista se realizó en el 90 menos todavía 60 años el época colonial duró 200 años o sea unas 4 o 5 generaciones ven acá tenemos más gente viviendo hay que algunos vestidos serán ustedes deben ser trajes reales que será eso dice aquí abajo alcanzo a ver pero puede que diga sanitario aquí al frente tenemos un cofre hay no me fui muy lejos quiero volver acá acá tenemos algún elemento algunas figuritas decorativas estas cositas para pesar aquí se ponen elementos para pesar entonces le ponemos unas masas y según que sirve para pesar si no no sé qué es algunas monedas antiguas luego seguimos para allá a ver nos vamos a ir cruzando de a poquito otro gobernador más acá tenemos algunos cachos mira qué bonito ese trabajo en concha tijeras cartas para jugar y qué mayor entretención no había no voy a decir esa estupidez que se empieza el profesor de la historia no había netflix no había internet obviamente no había además una buena vitrina aquí qué será eso qué será eso objeto de origen hispano árabe compuesto por una funda de cuero hurtido en chile se utilizó principalmente en el periodo colonial como por comerciante y por miembro del ejército era una especie de equipaje en los en que los viajeros llevaban el colchón y otros objetos de los caballos a o sea de los viajes en los viajes a caballo o mula esta pieza fue donada al museo por enrique mata vial vial de la familia vial familia vial era dueña gran parte de algarrobo de la hacienda donde se construyó algarrobo ya mediana y pequeña propiedad si era una hacienda gigante en esa época o no bueno esta es mediana pequeña en realidad y de eso se trataba esta época de vivir en la hacienda qué será esto a ver ay me salí me salí muy lejos estoy en el centro a ver de una vuelta me sale aquí un cortinaje o algo así bueno como sea vamos a seguir avanzando otro armario más acá la típica diseño de una casa casa colonial fíjense ahí una casa colonial que son estas cosas esto es para darle aire al fuego estos son bolsas de agua bolsa de transporte que sea alguna herramienta estos son vamos a medirnos tinajas y acá hay una vida en representación de la vida del del campesino habitual del habitante rural habitual de los campos que si no fuera por la ropa y por algunas cosas de piedra sería muy similar a lo que he visto en algunas casas de anciana de los campos ya creo que esta es la salida entonces vamos a salir acá y vamos a continuar por este lado no veo entrada por este lado no veo entrada por allá no veo entrada por allá a una recepción donde hay una biblioteca de acá hubo varios libros antiguos acá varios libros antiguos una sección de investigación supongo para que tú puedas trabajar acá y realizar una investigación en un libro que solamente esté en este lugar ahí está ahí está la colección de barro barro de rana en una vitrina seguimos avanzando y lo que hay que hacer ahora es volver aquí a la entrada e irnos al segundo piso porque en el segundo piso nos vamos a encontrar con la época de la independencia ahí nos movemos aquí vemos un cuadro creo que este es de un supercasó no me acuerdo el nombre de quién es de supercasó pero cuál supercasó la fundación de Santiago o de Pedro Lira de quién será este cuadro de Pedro Lira es el típico cuadro de la independencia de Chile unos billetes venían con este cuadro creo y ahí vemos el río Mapocho atrás la bifurcación del río Mapocho y entre medio esta planicia que tiene este cerro que el cerro Santa Lucía que antiguamente se llamaba Cerro Güelen pero no por Güelen por algún elemento sino porque el dueño de este lugar el jefe indígena se llamaba Güelen entonces este era como el cerro de Güelen ya pero ya vimos la la conquista así que no vamos a ver ese vídeo vamos a subir y vamos a llegar a ver hasta un punto aquí ah ya me estoy dando la vuelta acá entonces entonces tenemos esto aquí y se puede ingresar acá si se puede ingresar aquí acá hay una arma fíjense más armas creo que podemos acceder ahora a la torre vamos a ver vamos a ver a la torre antes de dar la vuelta por todo el segundo piso del el segundo piso del del museo a ver si no me pierdo miren esa culebrina sería el nombre miren más material no no sé si puedo acceder a la torre bueno me voy de nuevo entonces al principio para que vayamos viendo la sección de la independencia de Chile después vamos a explorar la torre si es que se puede acceder a ella yo nunca he accedido a la torre ya aquí tenemos lo que es un puente supongo que este es el puente de Calicanto y este es el puente que se mandó a construir en la época colonial costó mucho hacerlo se cuentan muchas leyendas de muerte y fantasma más elementos coloniales aquí se da una visión de de qué son las las vestimentas coloniales algún elemento alguna muestra ya acá están los cuadros de los gobernantes de la época colonial siglo XVIII del 1700 el colapso del imperio y acá aparecen elementos que son del del inicio de la independencia aquí tenemos un gobernante Antonio García Carrasco uno del último gobernante supongo que este es Mateo Toro de Zambrano del chile español esto lo sacaron que había aquí no lo sé una espada tal vez retrato del capitán general Bernardo Higgins aquí tenemos aquí Bernardo Higgins ahí se abre una ventana a verte te muerto mucho lo vamos a examinar aquí mismo Bernardo Higgins ahí los ven hijo de un ex virrey del Perú tenemos los colores tenemos los colores blanco blanco rojo y azul la espada de Higgins que más tenemos acá supongo que la mamá de Higgins no Javiera Carrera una de las hermanas de los Carrera que fueron como una especie de de competidores con Bernardo Higgins por obtener el poder el rey Fernando VII dice yo el rey aquí tenemos una imagen de José Miguel Carrera o sea de Manuel Rodríguez perdón y tenemos acá algunas miniaturas de armamento que se utilizó en la época creo que esta es la batalla Rancagua está Bernardo Higgins saliendo con su caballo de un asedio en el que están a punto de morir un carruaje que supongo que es el de Marco del Pont cuando llega a Santiago a gobernarlo después de la reconquista ven acá está una batalla ya que supongo que la batalla de Chacabuco luego seguimos por acá y acá salen los idearios de libertad de la independencia que en un principio era un autogobierno acá está la bandera fíjese en volcán ahí en erupción parece que no existe pero lo que quiere decirnos por esto es que esta bandera tiene dos lados un lado sale un indígena un par de indígenas con un símbolo como de la ilustración y por otro lado este volcán hablando del territorio sigamos viendo acá tenemos algunas cosas algunos elementos instrumentos y seguimos viendo algunas vasijas estas que parecerán ser como especie de bombarda acá tenemos nuevamente otro cuadro en el que salen algunas tropas chilenas atacando en una carga que representa eso la batalla de Maipú hay una carga avanzando más cosas parece que el juicio José Miguel Carrera la ejecución me persigue eso me persigue me persigue ya y acá tenemos más elementos unos cuchillos acá está la imagen de la armada chilena o sea la armada de liberación del Perú algo muy costoso que le costó mucho poder político a O'Higgins y seguimos nos vamos de esta sala y vamos a la siguiente sala este cuadro no alcanzo a verlo bien de quién es este debe ser San Martín y aquí tenemos un cuadro en el que sale aquí supongo que en Manuel de Salas Manuel de Salas aquí algunas pequeñas armas un astrolabio creo indican la navegación como elemento de independencia también y acá está cuando se llega a instaurar el orden nuevamente cuando ya han terminado todas las batallas y el momento de poner un un control sobre el territorio porque si bien se logra la independencia hay muchas facciones que se quieren mantener el poder y otros que quieren tener el poder entonces se producen graves diferencias y también propuestas propuestas de cómo se tiene que gobernar Chile y ahí tenemos gente haciendo que renuncie Bernardo Higgins quién es esta persona no lo sé y aquí hay varios protagonistas Javier Carrera creo vamos por acá Ramón Freire creo que este blanco encalado o no? como sea fotos de personas aquí hay una mesita en esta mesita podemos ver un piano y aquí podemos ver algunos elementos para tomar tecito de la vida normal cuando no estaban peleando acá una mesa de recepción el cuadro de Diego Hortales en el fondo varias personas importantísimas Manuel de Salas entre medio pero nos interesa aquí en esta parte algunos objetos de la vida cotidiana del campesino que seguía viviendo su vida tras la independencia una vida normal acostumbrada ya a pasarla bien antes de que fueran dominados por la por los dueños del fondo acá está una imagen de la plaza de la plaza de armas aquí están fíjese este es el edificio en el que están en este momento estamos virtualmente pero a donde estaríamos estaríamos en el museo de de museo nacional museo histórico nacional al frente está ese palacio que ahora está lleno de lugares de completo donde se pueden comer completos bien delicioso aquí está la catedral que después la agrandaron un poco más creo si no me equivoco y acá hay otro edificio ahora yo no sé si estoy confundiendo este edificio con la catedral o la catedral está allá así que veamos si podemos tener una vuelta para ver si hay alguna explicación ya se observa desde acá ya pareciera que ser que no que yo me equivoqué a ver ahí está la plaza de la independencia quiero saber porque está el edificio de la real audiencia o no así puede ser y ahí está la catedral ahí está la catedral y aquí se le puso después una torre a la catedral a la catedral supongo tal vez estoy inventándola bien porque este es el palacio de los completos ya volviendo al tema y sacándonos la especulación de encima aquí vemos una pequeña escultura más elementos más elementos métricas de pesaje una visión panorámica de parece el puerto del paraíso acá estaba el paraíso bien ahí está la el plano del paraíso acá están los cerros la parte más cercana de los cerros bien aquí estaría la plaza Sotomayor por aquí en la Schauren la plaza Schauren por acá por aquí sería la playa ancha quizá la estorpedera ya sigamos avanzando acá tenemos unos fusiles de la época tenemos aquí supongo que este es Manuel Montt más elementos mira un carrito acá bien bonito estilo romano que resulta ser no sé si será un reloj bien será este Manuel Bulnes debe ser Manuel Bulnes tal vez y varios gobernantes más de Chile ¿hay salida por allá? sí hay una salida por allá llegamos también a una sección que hay acá ah no alcancé a ver ya aquí está la salida del al pasillo exterior del segundo piso del museo no podemos verlo pero sí nos vamos a mover hasta acá para ver qué hay acá en este lado de aquí acá hay una escritura de trabajo de quién será no lo sé también aquí un elemento de estudio quién será ese Charles Darwin tal vez hay que recordar que Charles Darwin vino con esta época 1830 se declara que las mujeres deben ser admitidas a rendir exámenes válidos para obtener títulos profesionales con tal de que ellas se sometan para ello a las mismas disposiciones que están sujetos los hombres es Miguel Luis Amunato y ministro de justicia oculto e instrucción pública un fuerte emancipación femenina ahí está la educación que generalmente era de hombre pero ahí está la aclaración de que las mujeres también pueden obtener títulos universitarios en 1877 aquí tenemos algunas personas creo que este es José Victorino Lastarria aquí un espejo donde se habrán visto estas personas este es Vicuña Maquena ya aunque entra el nuevo el orden liberal empiezan a separar un poco la iglesia del estado para tratar de evitar que tengan influencia sobre la política y sobre los aspectos sociales culturales de la sociedad un bonito cuadro acá fíjense el uso de las luces muy muy de impresionismo sería el nombre aquí ya empiezan a llegarnos todos los elementos ya de trabajo industriales traídos del exterior algunos sombreros ¿por qué? porque entramos ya en la época de la guerra del pacífico y varias otras guerras que vieron bien aquí el trabajo en las minas como se sacaba el carbón elementos ya de ahí la batalla de del Huáscar contra el no sé si es la esmeralda parece que sí bien aquí tenemos algunos cuadros que ya la pintura se enfoca más en lo campesino más que en gobernanza o vía cotidiana de las altas clases sociales ahí está Arturo Pachacón un especial esto es lo que ocupó él de verdad lo que realmente ocupó ahí vemos en la pintura eso lo ocupó algunos elementos del sur de Chile donde están los mapuches todavía y que pronto el gobierno llegaría a ocupar su territorio algunos fusiles también y seguimos avanzando ya acercándonos a la época del siglo XX Domingo Santa María que fue parte también de este proceso de separar la iglesia del estado para que la iglesia no se inmiscuyera más en elementos de forma directa y solamente fueran los diputados y senadores que tuvieran como una visión más religiosa las que intervinieran ahí tenemos Balmaceda que finalmente fue un presidente que optó por el suicidio más cosas ahí está Balmaceda en un proceso para determinar dónde está el poder radicado si en su poder presidencial o en el del congreso en medio de un marco de disputas por el dinero que generaba el salitre y algunos hitos fíjense acá algunos hitos unos primeros puentes ferroviarios avión estos son hitos a nivel mundial el cometa Halley pasando este es el Titanic supongo que esto es del terremoto de 1906 en Valparaíso algunos hitos de la época Vladimir Lenin hablando a las masas entonces aquí tenemos algunas indumentarias militares algunas fotos de la época que tenemos acá monedas creo medallas clavos de algunos elementos ferroviarios cosas de tejer primeros elementos como para comunicación acá este es un telégrafo me parece acá tenemos algunos teléfonos y algunas fotos del recuerdo puede que alguien de los que está aquí esté vivo hoy en día si está vivo debería tener cien cientos de años o cien años alguna bolita al campo o una cosa así altura mínima altura mínima para pasar ah esta es la torre esta es la entrada de la torre ah no nos podemos pasar altura mínima 1 metro 20 si puedo pasar ya aquí llega el momento en que bien acá está el perro de Arturo Alessandri Palma uno de los primeros presidentes que empieza a buscar el voto de la gente pobre de la gente de clases bajas por el hecho de que ahora la gente de clases bajas puede votar y está interesada en política siempre estaba interesada en política pero ahora pueden votar entonces este presidente toma ese voto busca ese voto no es un candidato presencial que vaya a la aristocracia a pedir votos a hacer fiestas para que vayan todos sino que busca el voto de la gente entonces va a las poblaciones va a los lugares donde se necesita esto y comienzan las grandes masas a mostrar sus peticiones también si no son escuchados y tienen el voto político ahora también van a hacer marcha y ahora que son más permisibles y hay mejores formas de periodismo de forma de comunicación es más fácil organizarse entonces se pueden realizar marchas y aquí comienzan los llamados de los movimientos populares ven acá hay vestimenta pero aquí reserva aquí ya se empieza a hacer la pregunta ya y si en vez de importar todas las cosas que tenemos porque no las fabricamos y eso generaría empleo y ahí se empieza a hacer un proceso en el que se empieza a buscar este proceso de industrialización de Chile con estos presidentes y surgen también al mismo tiempo los movimientos sociales que buscan también valorar el el al trabajador y no tenerlo como un esclavo como era en el siglo pasado el siglo 19 los movimientos sociales que buscan mejoras en sus condiciones laborales y aquí tenemos el último momento aquí Jorge Aguirre Cerda o sea Jorge Aguirre Cerda Jorge Alessandri que ya es uno de los últimos presidentes antes de que la gente comience a votar por la izquierda y llega el momento de Allende que gobierna y que es depuesto por una junta militar aquí están los principales diarios diarios internacionales y tenemos estas sombras que representan a la gente que murió y que no sabemos dónde está esto de acá y tenemos esto de aquí este esta vestimenta de la época ah ya se sale por allá entonces por qué anduvimos tanto tiempo creciendo para separarnos Pablo Neruda en el sentido de que tanto que se desarrolló Chile y al final terminamos divididos peleando entre nosotros y se llega hasta aquí y con eso termina la exploración del museo nacional vamos a llegar hasta aquí y nos vamos a ir hasta la entrada yo recuerdo haber visitado esto hace unos 10 o 15 años atrás me interesaría ir de nuevo bien ahora están abiertas eso qué buena sensación se tuvo con eso y bueno los dejo a todos interesados a ir al museo aprovechando que están en verano y si esto se muestra en por ahí por marzo o abril vayan igual aprovechen de disfrutar estas cosas que tenemos y que podemos ver y tocar o no tocar pero ver de cerca en el sentido de que puedan apreciarlas en vivo les agradezco mucho su atención espero que se encuentren muy bien adiós y